Al esquema digital, la organización de memoria es un esquema digital que permite vincular en un único circuito a un conjunto de puntos y palabras de memoria. Pónganle así, a un conjunto de puntos organizados como palabras de memoria, a un conjunto de puntos organizados como palabras de memoria. A un conjunto de puntos organizados como palabras de memoria. Para que estas permitan mantener información binaria referida a datos y programas para que estas permitan mantener información binaria referida a datos y programas de manera organizada. Dejemos de manera organizada. Deberá incluir un diseño combinacional que permita seleccionar una y solo una palabra dada a una dirección de memoria o referida a una dirección de memoria. y las capacidades básicas de lectura y escritura. y las capacidades básicas de escritura y lectura de la información proveniente de la información proveniente del bus M. De la información proveniente del bus M. ¿Para que si no se puede generar más o menos? Más o menos es que es una definición y lo que permite, digamos, es identificar que me lo quiero. Una memoria no es solamente un conjunto de puntos de memoria de dictables. Es un conjunto de dictables organizados en el que es formar. En el que es formar su palabra. Es de longitud fija. Cada palabra no es variable. o se hace de 8, 16, 4, 32 y siempre se respeta un tamaño como longitud de palabras que están organizadas ¿qué significa? que tiene que haber algún método de atinamiento de estas palabras que pueden estar regregadas en un circuito por cualquier lado o serán en forma matricial o serán en forma espacial como lo plantea la TG y eso depende de cada diseño pero están organizadas las palabras y también decíamos en este dictado que algo más que estaba referido a que deberá tener un diseño combinacional en lo que se refiere a la selección de la palabra lo que se conoce como justamente en el decodificador de direcciones hay un decodificador de direcciones que tiene que traducir la dirección que viene del bus S el bus de direcciones la tiene que decodificar y ubicar dentro de la memoria la palabra cuya dirección está almacenada en el bus para poder ubicar una palabra en nuestra organización hay que darle una dirección de palabras del bus esa dirección en el acceso aleatorio que indica la precisión de la palabra quiero leer la octava palabra entonces manda el 8 binario y ese 8 articula un circuito combinacional en el decodificador de direcciones que se encarga de seleccionar la octava palabra eso es lo que se conoce como acceso random acceso aleatorio si fuese secuenciar ¿cómo sería? me dimos la palabra 8 y ese circuito tendría que ir leyendo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y cuando se encuentra con la 8 para y es la selección esa es la secuenciada y cuál sería la más evolucionada que algunos autores la llaman o la indican como asociativa en el bus nos va a una dirección binaria digamos, va a una configuración binaria hablando de una posición va a una configuración binaria codificada en ágil que seguramente será un descriptor por ejemplo azul o perro o caza y eso va a buscar esa lógica ya no combinacional es una lógica del circuito de ¿cómo se llama? el decodificador de direcciones muy evolucionado que permite buscar en todas las palabras selecciona no solo una selecciona todas aquellas que contienen ese descriptor después que sobre esa base hay que ver cuál es la que se va a leer puede haber más de una coincidencia pero es generalmente la primera que encuentra es la que se lee el circuito trabaja estamos seleccionando todas las palabras contienen pero finalmente la que primero encuentra es esa la que se va a leer esa es ya estamos hablando de un esquema muy indexado mucho más evolucionado y que en diseños de memorias se reconoce como memorias asociativas ¿por qué? porque en el buspece en vez de dar una dirección de acceso aleatorio que sería una ubicación dentro de la memoria de la palabra le estamos hablando de un descriptor estamos diciendo a ver le estamos diciendo ¿qué es lo que tenés que encontrar dentro de la palabra? y ahí no es secuencial trabaja con la lógica celular que permite a través de la ecología de árboles hacer una búsqueda muy acelerada y muy acertada de todas aquellas palabras que coinciden con ese descriptor ya no hablamos de dirección y ubicación ya no hablamos de contenido la memoria es mucho más evolucionada como la de Pérez como la de Pérez el mismo caso Pérez y la primera que encuentra con una palabra que adentro dice Pérez en binario en ASCII en un ICOT en un formato está codificado cuenta Pérez y esa es la palabra que sensibiliza porque es la que se va a leer no por su posición como en el acceso aleatorio sino por su escritor que coincide con un contenido que es la panacea de cualquier tipo de búsquedas convengamos porque en los 80 teníamos que jugar con las búsquedas búsquedas digamos secuenciales en arreglos de memoria eran técnicas que conocían por ejemplo les cuento una la de la búsqueda del ICOTOM ¿se la conocen? exacto que es por parte bueno exacto yo cuando tenía 18 años 17 la edad que no sé si la edad a ustedes bueno más o menos la edad a ustedes colaborando en programación etcétera que era lo que más usábamos lo que programamos en veces en aquel momento y era lo que más se usaba la búsqueda del ICOTOM no había índice no había descriptor o sea así había que hacer por búsqueda del ICOTOM que era la manera más rápida poder llegar a aproximarse toma una mitad está en esta mitad o está en esta y se va achicando la búsqueda de esa manera tomándola por partes y por metano y era la técnica del momento después nos ayudamos empezamos a usar técnicas más evolucionadas que eran con índices se acompañaba la información con índices que almacenaba el descriptor lo que más el means que es